Victoria Federica violó gravemente la ley, su guardaespaldas incluso agredió a periodistas. Victoria Federica vuelve a saltarse la ley. Las duras restricciones sanitarias como los confinamientos perimetrales, el toque de queda y la reunión de máximo cuatro personas convivientes para evitar contagios no parecen ir con la nieta del rey emérito. En estos momentos estaría buscando una excusa pues ha sido pillada de lleno y hasta ha presumido de su hazaña compartiéndolo en las redes sociales. Que nadie se preocupe porque Victoria no lleva a cabo todas estas peripecias sola, sino que le acompañan sus particulares, y coloquialmente llamados, matones. Disfruta de la protección de unos auténticos guardaespaldas capaces de defender su intimidad a capa y espada. Si quieres descubrir cuál ha sido su última salida de tono y cómo evita declarar ante la prensa sigue leyendo porque te contamos todas sus tácticas de despiste a continuación. Victoria Federica se vuelve a saltar las normas a la torera. No es la primera vez que pillamos a Victoria Federica con las manos en la masa. Las normas y restricciones sanitarias le entran por un oído y le salen por el otro. En otras ocasiones, hemos podido verla disfrutando en discoteca sin mascarilla, andando por la calle a altas horas de la madrugada pese al toque de queda o viajando junto a su novio el DJ Jorge Bárcenas hasta un casoplón situado en Jaén cuando el estado de alarma ya se había decretado. Ahora, que las restricciones por la tercera ola han llegado por todo el territorio nacional, la hija de la infanta Elena vuelve a saltarse todo a la torera. Una cena con amigos, en total 5, en un domicilio privado, cuando solo se permite un máximo de 4 convivientes y una velada que se extendía hasta más de las 2200 de la noche ponían en evidencia el flagrante delito. Parece que la joven habría buscado una excusa y es que ahora ya sabemos que es un afán empedernida de la isla de las tentaciones. Un reality que como sabemos se extiende hasta altas horas de la noche. ¿Habrá perdido la noción del tiempo? A esta miembro de la realeza no hay quien la tosa. Si alguien se atreve a hacerlo sus secuaces intervienen al instante. Como en esta otra ocasión donde sus amigos ya son sus mejores guardaespaldas. Dale a siguiente y descubre por qué decimos esto. Los mejores guardaespaldas de Victoria Federica, sus amigos. Victoria Federica evita dar ninguna declaración pública ante los medios de comunicación pues como muy bien sabe no está respetando ni una sola de las normas impuestas en el país que tanto le ha dado. Tampoco su novio, Jorge Bárcenas, que no cancela ni uno solo de sus planes. Los guardaespaldas de la pareja, que en este caso son ahora sus amigos, no dejan a los reporteros hacer su trabajo grabando en plena calle pues siempre están en el momento justo para interponerse en su camino. Este acoso por ser quienes no mola. No te voy a tocar la cámara porque vale un pastón y no te la pienso pagar, decía un compañero de profesión de la agencia de noticias Europa Press que amenazaba con que llamaría a la policía si se ponía violento con él y con quien sujetaba la cámara. Con actitud bastante chulesca los amigos del novio de Victoria vuelven así a atacar a los periodistas que intentan sacar información acerca de las malas actitudes que toman y que ponen gravemente en riesgo su salud y las de todo su entorno. Unos escoltas improvisados que siempre están cuando se les necesitan. Pues mientras ellos evitan las indiscretas preguntas de la prensa, sus amigos les acompañan hasta el coche donde por fin se resguardan a salvo de todas las miradas. Una vez más, se salen con la suya, pues lejos de recibir un castigo ejemplar vuelven a hacer vida normal, como si la pandemia nunca hubiera existido. El lado más rebelde de Victoria Federica ya es conocido por todos, si quieres recordar todas las actitudes que han perfilado su carácter sigue leyendo todo lo que tenemos preparado. Victoria Federica, la más rebelde de casa real. Si pensábamos que su hermano Froylan era uno de los más rebeldes de la familia nos equivocábamos. Pues Victoria Federica también tiene lo suyo. Además de ser una aficionada al tabaco, pues la hemos visto más de una vez fumando en plena calle a una temprana edad, también hemos tenido la oportunidad de presenciar alguna que otra riña con su madre la infanta Elena. La fiesta, los festivales y conciertos, también son parte de sus aficiones. Bailar hasta el amanecer o desfasar en discotecas son algunos de sus obvies. Si pensábamos que ir a los mejores colegios de España le convertirían en una niña educada que da su vida por los demás y que respeta los valores inculcados por su familia, nos equivocábamos. Pues después de todo lo que nos ha demostrado con esto de las limitaciones por la crisis sanitaria hemos vuelto a corroborar que nada es lo que parece. Así lo hizo, en una de sus primeras veces, la cosa pasó de castaño a oscuro y nadie sufrió las consecuencias. Acude a una fiesta en el barrio de Salamanca sin distancias ni mascarillas. El pasado mes de octubre y después de que el gobierno de España volviera a decretar el estado de alarma para intentar frenar la curva de contagios que cada día crece en la península, Victoria Federica volvía a dar la nota. Un video que se compartía en las redes sociales para criticar la actitud de unos cuantos jóvenes que disfrutaban de una noche de fiesta en un local del barrio Salamanca sin mascarillas ni distancias. Cuando los usuarios de Twitter descubrieron que al fondo de la sala se encontraba la sobrina del rey Felipe y su novio Jorge Bárcenas no tardaron en responder. Victoria, lejos de cubrirse las espaldas se evidenció aún más subiendo varios videos a su perfil de Instagram sin saber que estaba cometiendo una grave infracción. Gracias. Gracias. Gracias.